Hola, saludos nuevamente amigos, les habla TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el futuro equipo Haas. Bueno, como ustedes saben, Haas ha estado pensando en pintar sus monoplazas de color amarillo. Así quiere que se vean sus monoplazas para su año de debut, que recordemos será el próximo año en 2016 y todos sabemos que llevarán motores Ferrari, todos sabemos que además entra la Fórmula 1 tal cual les dije el próximo año, o sea en 2016 y se dice que se quieren inspirar en el equipo Jordan, en los automóviles del equipo Jordan. Recordemos que la desaparecida escudería Jordan tenía sus últimos autos eran de color amarillo y bueno, así lo confirmó su jefe y fundador Jim Haas, que también es dueño de un equipo en la escudería NASCAR también, o sea, también es dueño de un equipo en la categoría NASCAR, ahí sí dice que dice que según lo que dijo el mismo jefe nos gustaría tener algo con una imagen corporativa pero por el contrario también quieres un coche que pueda ver, que se pueda ver después de un tiempo todos estos coches de color plata o grises se convierten al final en todos en los mismo todo el mundo huye de los colores del arco iris y un color sólido como el amarillo sería algo más fácil de definir personalmente creo que un sólido amarillo sería bueno eso dijo el dueño esa fue la declaración del dueño de la futura escudería estadounidense Fórmula 1 Haas y y bueno esa fue su declaración oficial así que espero que el auto de esta nueva escudería que debuta el próximo año sea bien bonito y y sea bien bonito tanto de color como de estética bueno eso ha sido todo ya no tengo nada más que decir soy TF Coyote F1 esto fue todo cambio y fuera chao